es obstrucción intestinal yo creo que no lleve el orden de como están programadas pero ese es lo que vamos a ver en este momento solo quiero dar pero es que no haya la presentación es que no haya la presentación se ve la presentación ok, iniciamos entonces esta clase digamos es bastante simple, es bastante sencilla digamos en el sentido de que la fisiopatología y todo lo demás las complicaciones son bastante fáciles la organización de la clase digamos está sacada de de su libro de texto aparte de como se llama algunos apoyos extra de su libro como sería el sistema digestivo de Gutiérrez San Pedro y algunos artículos de internet primero comencemos con algo de historia desde la antigüedad pues ya se había descrito lo que era la obstrucción intestinal tanto así que aparecen en algunos escritos que como se llama Hipó fue el primero en tratar una obstrucción intestinal y posteriormente en el año 350 desde Cristo pues fue Praxagoras el que realizó por primera vez una cirugía para corregir una obstrucción intestinal este dentro de los cuadros de abdomen agudo del traumático del inflamatorio del vascular el obstructivo es mucho frecuente en la unidad de consulta en la unidad de emergencia y tiene como base más que todo la presentación del dolor todo abdomen agudo digamos la base de él es la presentación del dolor la definición en algunos libros aparece como se llama como la obstrucción o obstrucción intestinal que consiste en la completa detención y persistente del contenido intestinal en algún punto a lo largo del tubo acordémonos que el tubo digestivo tiene ensanchamientos tiene estrechezas tiene válvulas y todo eso contribuye a que en determinado momento esas estrechezas esas válvulas digamos finteres que tiene la entrada y la salida pueden digamos también servir como punto de obstrucción pero existe otra otra definición mucho más sencilla que es la simple interrupción de lo que es el tránsito intestinal o la imposibilidad para expulsar gases y esas a través del reto entonces ese es el punto principal o sea una incapacidad total o completa como se llama o parcial total o parcial de expulsar gases o esas a través del reto porque les digo total o parcial porque así se divide o sea se divide en una obstrucción total o una obstrucción completa o una obstrucción parcial en cirugía es bien difícil que nosotros utilicemos el término de pseudo-obstrucción para nosotros la pseudo-obstrucción digamos desde por sí por la misma palabra de pseudo una falsa obstrucción no existe o existe una obstrucción completa o existe una obstrucción parcial los demás donde los de medicina interna le llaman pseudo-obstrucción son los hilios adinámicos que no son obstrucciones sino que son simplemente la incapacidad del intestino de moverse sin tener una obstrucción eso vamos a ver más adelante pero para ¿cómo se llama? para el vocabulario quirúrgico nosotros no utilizamos digamos la palabra pseudo-obstrucción sino que obstrucciones intestinales parciales o obstrucciones intestinales completas entonces la clasificación en la mayoría de libros aún en el texto suyo aparece que por sitio anatómico la podemos clasificar en alta o baja existe otro libro como el nagios quirúrgico en donde la clasificación se basa en tres en alta media y baja para fines digamos nosotros o para ustedes para fines de evaluación vamos a iniciar con esta con la parte que se encuentra en su texto que solamente la divide en alta y baja considerando digamos que la obstrucción intestinal alta es aquella que se va a dar por arriba del ángulo de traits o ligamento de traits entonces toda obstrucción que se ve por arriba del ligamento de traits se le va a considerar una obstrucción intestinal alta pero toda aquella obstrucción que se ve por abajo del ligamento de traits se le va a considerar una obstrucción intestinal baja siempre me gusta digamos porque tienen que abrirse a otros conceptos explicarles en qué consiste el concepto del nagios el concepto del nagios consiste en dividir la obstrucción en alta media y baja o sea le agrega una masa entre las dos siempre utiliza el ligamento de traits como como base principal todo lo que se encuentre por arriba va a ser alto ahí podemos tener páncreas anulares obstrucciones pilóricas cáncer en el antro del stomach todas son obstrucciones intestinales altas úlceras pépticas secatrizadas y la obstrucción intestinal media va a ser del ángulo de traits hacia abajo o sea va a ser es el yeyuno e ilium esa porción todo lo que exista ahí lo más común es encontrar ahí son bridas la brida es la principal causa de todas las obstrucciones es la principal pero en la media quizás es donde se da más entonces hasta la válvula iliosecal entonces la obstrucción intestinal media iría aquella obstrucción que sucede desde el ángulo de traits hasta la válvula iliosecal de ahí para adelante le vamos a llamar baja que corresponde a lo que sería el colon ascendente el transverso el descendente sigmoide y el recto hasta llegar al ángulo entonces esa es la diferencia normalmente digamos nosotros en la baja en el ¿cómo se llama? en la parte de evaluación de su libro de texto la baja incluye digamos lo que es intestino delgado y colon o sea lo que el otro vivió en media y baja entonces a eso se refiere es importante porque algunos síntomas o algunos signos como el vómito digamos van a a tener mucha una particularidad digamos si son obstrucciones intestinales altas y otras particularidades son obstrucciones intestinales bajas entonces la otra forma de clasificarlo es por la etiología ¿ya? puede ser mecánica o sea todo aquello que esté causando una obstrucción que puede ser intrínseca de la pared o extrínseca de la pared o sea intrínseca estamos hablando de lúmino algo que un cuerpo extraño digamos alguien que ingirió una moneda una chibola y tapa alguna estrechez eso es una obstrucción intestinal digamos desde el punto de vista intraluminal de la pared son aquellas digamos la formación de un caer de la pared del intestino del colon entonces son digamos y por fuera son masas que presionan el intestino y causan obstrucción o sea puede ser alguna masa que no corresponde al intestino pero que si está este haciendo presión sobre él y le causa obstrucción esa sería una los drenos que nosotros dejamos también es otra los abscesos también se comportan digamos haciendo presión extrínseca sobre el intestino y eso hace que haya obstrucción de ahí por el compromiso de la luz como les decía nosotros tenemos completas y parciales completas que el 100% de la luz está ocluido y parciales aquellas que todavía digamos por lo menos gases deja pasar y algo otro deja pasar solo líquidos y algo otro deja pasar solo elementos sólidos escasos o semisólidos entonces esas son parciales la construcción intestinal mecánica digamos también la podemos clasificar de acuerdo a su presentación clínica eso es en simple o estrangulada en algunos libros si ustedes revisan van a hallar que en la simple le dicen sin compromiso del mesenterio y a la estrangulada le dicen con compromiso del mesenterio que tiene que ver el mesenterio ahí el problema es que ahí va la arteria y la vena que nos va a estar irrigando el intestino entonces hay compromiso del mesenterio hay compromiso de la irrigación y hay isquemia entonces en la simple no hay compromiso del mesenterio solo la luz intestinal se ocluye pero el riego sanguíneo se conserva entonces esto digamos a eso se refiere cuando dicen con compromiso o sin compromiso del mesenterio y en la estrangulada o complicada si ya hay compromiso del mesenterio o sea hay torsión de los vasos hay oclusión de los vasos puede haber trombosis de los vasos y todo eso también como se llama causa isquemia hasta llegar a necrosis del asa y pérdida del segmento que se está obstruyendo entonces lo principal es que en la estrangulada ya hay compromiso de la vascularidad tanto de la vena como de la arteria existe una tercera que es en asa cerrada esta es la diferencia de las dos anteriores que supongamos el punto de oclusión en las anteriores es solo uno en el asa cerrada son dos uno proximal y uno distal entonces quedando digamos un segmento del asa digamos intermedia entre asas sanas o fluidas a eso se le conoce como obstrucción en asa cerrada ya cuando la luz intestinal es excluida en dos puntos de su trayectoria la fisiopatología digamos esta es básica esta se cumple para todos los como se llama todos los elementos obstructivos pongamos un apendicite funciona como una obstrucción intestinal y es la misma fisiopatología que se lleva cuando un cálculo se enclava también en el infundíbulo de la vesícula también cumple esta fisiopatología toda esta fisiopatología es para obstrucción intestinal ahorita imagínense digamos una obstrucción en determinado segmento de un asa vamos a tener primero estasis intestinal o sea todo lo que viene todo lo ingerido todas las grandes cantidades de líquidos saliva jugos gástricos jugos biliares jugos pancreáticos se retienen a ellos se le conoce como estasis intestinal hasta este momento no hay dilatación de asas solamente se va a retenir toda la gran cantidad de líquido con esa distensión a medida estas asas van formando o van fermentándose dependiendo de que tan lejos esté digamos del estómago y entonces comienzan a formar gases pero la procedencia del gas o de la distensión que nos va a dar el gas también tiene otro origen que es la aerofagia o sea todo el gas que dilutimos al hablar al comer o al tomar agua todo ese gas se acumula y no es expulsado eso da distensión y esto es importante porque si nosotros tomamos una radiografía vamos a ver una interfase negra con una interfase blanca y eso quiere decir que hay digamos los famosos niveles hidroaéreos aquí van a comenzar a verse algunos nivelitos hidroaéreos en la radiografía por la presencia de gas sobre el líquido hay incrementos también de la peristalsis intestinal todo este es un mecanismo de lucha o sea un mecanismo que quiere decir es que el intestino está luchando fuertemente por vencer esa obstrucción todavía tiene energía todavía tiene irrigación y no ha comprometido digamos su utilidad entonces trata de vencer esa obstrucción pero no lo logra entonces hay un incremento de la presión intraluminal en el cemento obstruido por el mismo gas y por la misma cantidad de líquido que sea de tercera a eso se le conoce como líquido de tercer espacio que sea retenido o líquido de retención intestinal ¿qué es lo que pasa? que a medida va aumentando la presión comenzamos a ver como se llama que algunos componentes del drenaje intestinal como son los vasos linfáticos las venas y posteriormente las arterias se van colapsando entonces esto comienza a dar una éstasis de líquido en la pared del intestino entonces el intestino se comienza a inflamar y esto como se llama lo que hace es lo que hace es disminuir la capacidad que tiene el intestino para absorber pero el mismo enema de la mucosa convierte al intestino en un intestino hipersecretor entonces disminuye la absorción pero aumenta la secreción de líquido ¿qué es lo que pasa entonces? aparte del líquido que ya teníamos de retención de los líquidos de miliares pancreáticos y gástricos y salivares que venían se acumula más aumenta más la cantidad de líquido más digamos la fermentación que se está dando en el intestino por todo el contenido intestinal que está las bacterias lo están fermentando eso produce algunos gases como el butano el metilbutano el propano y eso como se llama hace que aumente más la distensión de las asas entonces hay mayor distensión intestinal por lo mismo hay aparecimiento de peristalsis de lucha o sea que al inicio teníamos peristaltismo para tratar de vencer digamos la obstrucción que era algo fuerte eran ondas peristálticas con cierta fuerza pero en este momento ya los movimientos son mucho más grandes y ya el intestino comienza a tener en cierta forma cierta isquemia por la misma presión y el edema que tienen las asas y esto lo que hace es aparecer el dolor un dolor peristáltico un dolor tipocólico que coincide exactamente con el movimiento peristáltico ¿ya? al aumentar el edema de la pared lo que les decía hay estasis circulatoria tanto del sistema linfático de drenaje limpático como el sistema de drenaje venoso esto aumenta todavía más el edema al aumentar digamos la presión venosa pero al aumentar este edema también hay colapso o por decir así pérdida de la irrigación ¿ya? por lo mismo y entonces el asa va a entrar digamos en una hipoxia y comienza la necrosis ya desde este momento comienza digamos hasta lo anterior podríamos decir que era una obstrucción intestinal simple a partir de aquí ya podría estarse convirtiendo en una obstrucción intestinal complicada porque ya vamos a ver cambios isquémicos que en el momento de la cirugía pueden ser reversibles o pueden ser no reversibles los reversibles son aquellos que al quitar la obstrucción el intestino comienza a recobrar su coloración este y los no reversibles es que aunque uno quiste la obstrucción le pone ciertos mecanismos para ¿cómo se llama? para revertirlo la coloración pues no revierte y la asa ya está perdida como ya tenemos digamos una isquemia la pared la mucosa de la pared comienza a desprenderse se desprende ese muscular de la mucosa de la pared del intestino y comienzan a haber hemorragias intersticiales e intraluminales por el desprendimiento de esa mucosa al desprenderse la mucosa deja libre vasos penosos vasos linfáticos y como se llama y aún arteriales ¿qué es lo importante de esto? que a través de ahí puede haber migración de bacterias hacia otros órganos y a esta migración de bacterias es lo que se le conoce como translocación bacteriana la primera digamos barrera de defensa intestinal es la mucosa la mucosa pierde vitalidad deja al descubierto esos vasos y entonces pueden ingresar digamos bacterias más que todo gran negativas y anaerobias y trasladarse al vaso al páncreas y que digan abscesos pancreáticos abscesos hepáticos por la translocación bacteriana como ya tenemos pérdida de la migibilidad del intestino quiere decir digamos que ya el intestino haga lo que le haga ya no es reversible y por lo tanto esa asa está ya perdida o al menos el segmento entonces hay que resecar hay un incremento y digamos entonces ya aquí ya vamos iniciando una respuesta inflamatoria sistémica y porque ya estamos a punto de entrar en una sepsis peritoneal o sea una peritonitis y porque hay un incremento de la reacción inflamatoria peritoneal con el aumento de la permeabilidad de bacterias y toxinas esto sucede lo que les decía yo por la translocación bacteriana si esto persiste va a haber perforación y luego una peritonitis digamos generalizada una sepsis atominional entonces las diapositivas que vienen son más que todo lo mismo solo que para que ustedes lo entiendan digamos para hacérselo más gráfico la fisiopatología como les decía que es lo que acumulamos gas deglutido en un 70% rico en nitrógeno o sea que el gas que nosotros tenemos en el intestino el 70% el 80% es gas deglutido por aerofagia y de ese gas deglutido el 70% es nitrógeno lo bueno es que es un gas no inflamable de ahí digamos viene el gas formado por la fermentación bacteriana por toda la estasis intestinal y luego la neutralización del bicarbonato todos los líquidos pancreáticos que se realizan digamos y el CO2 forman CO2 y ahí viene desde donde viene lo líquido viene de lo que nosotros discutimos normalmente la secreción salival gástrica miliopancreático intestinal y acuérdense la ausencia de la motilidad que tiene el edema de la pared la disminución de la absorción con el aumento de la secreción ya esas son digamos partes de donde se origina el gas y se origina el líquido en un intestino obstruido esto es igual digamos tenemos ausencia de la motilidad distensión abdominal hay pérdida de líquidos y electrolitos por los vómitos el paciente entra en alcalosis ¿por qué entra en alcalosis al paciente? porque lo que pierde es ácido clorhídrico entonces eso le causa una acidosis primero acidosis metabólica y después con la pérdida de potasio entra en alcalosis metabólica esto lo lleva más que todo por una deshidratación el paciente entra en oliguria hay disminución del gasto cardíaco y el paciente entra en hipotensión o sea puede llegar un shock el vómito reflejo digamos el vómito es importante saberlo las características el tiempo en aparición si un paciente ingiere agua inmediatamente la vomita estamos hablando de una obstrucción intestinal alta o a pocos minutos la vomita es una obstrucción alta pero si el paciente digamos este toma agua y la viene vomita a las dos tres horas ya con características pilares y todo eso eso es una obstrucción intestinal baja la otra forma de decir digamos que tan baja es la obstrucción es que ese mismo vómito normalmente si nosotros vemos la calidad del vómito del paciente vamos a ver que el vómito de una obstrucción intestinal alta es de contenido alimentario normalmente lo que el paciente ha degustido lo que el paciente ha digerido casi en forma exactamente como lo ingerido en cambio en la obstrucción intestinal baja dependiendo del tiempo que ha pasado como ya pasa mucho más tiempo cuatro o seis horas después de haberlo ingerido ese vómito tiene una característica que se le conoce como fecaloide ¿por qué se le conoce como fecaloide? porque toda la fermentación que hablábamos de la formación de gases este son bacterias digamos que siempre se encuentran en el intestino y que se encuentran en mayor cantidad en el colon entonces cuando hay una estasis esta bacteria aumenta las colonias y entonces actúa como que tuviera un segmento de colon digamos entonces todas esas bacterias forman algo parecido a las heces o sea cuando fermentan el contenido intestinal lo convierte en algo parecido a las heces por eso es que se llaman a vómitos fecaloides porque tiene un olor y una característica así macroscópica como que fueran esas entonces pero eso quiere decir que la obstrucción está alta como hay mayestasis venosa esto nos lleva a isquemia y a perforación y lo que les decía a sepsis hay proliferación bacteriana que nos va a llegar a una traslocación ¿ya? hay disminución de la obstrucción con aumento de la secreción esto nos puede hacer aumentar digamos la presión intratominal o sea el intestino trata de ocupar espacio y lo que hace es empujar los diafragmas hacia arriba y por eso es que el paciente comienza a entrar en hipoventilación también puede entrar en un problema así óptico respiratorio aquí estamos hablando igual hay distensión del intestino proximal descompresión retrógrada por los vómitos pérdida de líquidos y electrolitos y esto nos lleva a una hipovolemia en asas cerradas ahí no hay vómitos porque realmente no hay una descompresión retrógrada en la obstrucción hay un incremento de la presión intratominal hay un incremento de la secreción una disminución de la absorción y esto crea más líquidos dentro del intestino esto también nos va a dar problemas desde el punto de vista de drenaje y de irrigación entonces vamos a tener que el retorno venoso o sea el drenaje venoso se va a ver comprometido se va a ver comprometido también digamos la irrigación esto nos va a dar edema de la pared y vamos a tener pérdida de líquidos y nos va a llevar a una hipovolemia nosotros digamos como decíamos tenemos una distensión abdominal intestinal progresiva una isquemia se infarta hay una invasión a las capas de la mucosa ya lo habíamos visto tal vez esta parte así nos la habíamos explicado y se forma lo que se le conoce como una piliflevitis la piliflevitis es una una sepsis más que todo a nivel desde el sistema porta está digamos a veces se forman hasta trombos sépticos en el sistema porta y a eso se le conoce como piliflevitis hay transversión bacteriana y endotoxinas que van a cavidad todas esas se absorben y van digamos a crear una respuesta inflamatoria sistémica que nos va a llevar digamos a una sepsis generalizada el paciente ya no va a llegar solo con una sepsis abdominal sino que también va a llegar con una sepsis ya generalizada la respuesta inflamatoria del paciente se puede ver comprometida y podemos tener en cierto momento una pérdida de la homeostasis y el paciente puede extentrar hasta el falla multiorgánica entonces la migración de alguna bacteria a eso se le conoce como la transversión bacteriana van hacia los ganglios linfáticos hacia el hígado y el vaso el páncreas y pueden crear como se llaman obsesos las bacterias que más traslocan son la E. coli esa es la E. coli aparece en primera porque si nosotros todo el sistema digamos de la flora bacteriana es multibacteriana o sea son varias bacterias pero la que se encuentra mayor es la E. coli entonces normalmente la que nos va a dar los problemas sépticos los problemas de obsesos son más que todo la E. coli existen otros como la Cleucela los lactobacilos y algunas bacterias anaerobias que también digamos hacen la traslocación proteos y enterococos son otras bacterias que también digamos hacen traslocación esto digamos ya dejando claro el origen del gas viene para interacción química entre los ácidos biliares y el carbonato de secreciones biliares esto forma CO2 pero en una mínima cantidad o sea no anda arriba del 10% y allí viene la fermentación bacteriana normalmente está anda por un 20% ya por decir así es la segunda de segundo en importancia en origen del gas pero la más importante es la aerofagia o sea un paciente digamos todo el gas que pueda contener en su intestino siempre va a estar mediado a través o lo ingirió a través por su aerofagia y el intestino lo que vamos a tener digamos una gran cantidad de nitrógeno y como se llama en el lúmen intestinal algo muy importante de la fermentación bacteriana es lo que les dije que forma gases que si son inflamables supongamos el metano el butano son gases muy inflamables y pareciera broma pero cuando uno está operando tiene que tener cuidado en el uso del cauterio porque si ya han habido ya han sido reportados casos internacionalmente yo nunca he visto así pero han sido reportados en donde el cirujano al usar el cauterio hubo contacto y había gran cantidad de gas metano y butano en casa y el asa estalló en el momento entonces eso es importante para ver de donde viene el origen de la fermentación bacteriana de ahí el origen de los líquidos ya lo habíamos dicho las secreciones gastrointestinales y la secreción aumentada de la mucosa con disminución de la absorción lo que hace digamos al mismo tiempo que que aumenta por la por la retención este como no hay una absorción entonces eso forma un líquido la retención que normalmente le conocen como líquido a tercer espacio un líquido a tercer espacio no solo lo van a encontrar en el intestino sino que lo pueden encontrar aún fuera del intestino por edema pero lo que quiere decir que es un líquido fisiológicamente no funcional no es fisiológico ahora digamos lo que vamos a repasar es exactamente la etiología digamos dependiendo de donde se encuentra la obstrucción como les decía puede estar dentro de la luz en la pared o por fuera de la luz entonces se clasifican en intraluminales intramurales y extraluminales las intraluminales digamos tenemos los cálculos biliares se oye bien raro que de la vesícula digamos como que llegan al intestino pero si se dan y con bastante frecuencia lo que hace es que la vesícula fistuliza con el duodeno en una inflamación que le dio a la paciente que tenga una necrosis digamos o una vesícula un piocolesista algo así fistuliza con el duodeno y los cálculos los que se encuentran en la vesícula pasan al duodeno y de ahí a todo el intestino y si ese cálculo mide más de 2 centímetros no pasa por la válvula iliosecal entonces a todo ese a todo ese cuadro obstructivo se le conoce como iliobiliar y tiene su componente radiológico ya lo vamos a ver en una radiografía más grande más adelante entonces a eso se le conoce como iliobiliar los besoares que pueden ser cuerpos extraños pueden ser parásitos este la impactación fecal o coprostases y algunos pólipos más que todo aquellos que son periculados porque los que son césiles normalmente se encuentran bien en la mucosa en cambio los otros son como gajos por fuera de la mucosa y eso causan infección esto he sacado de un libro digamos para enseñarles lo mismo y hay unas cosas en las que yo no estaría de acuerdo en alguno de esos digamos los cuerpos extraños sí la impactación por lo que es el bario el bario es una mezcla parecida a yeso que se hace para hacer estudios radiológicos en los pacientes digamos con alguna enfermedad en el colon el besoar que puede ser parásito o puede ser algo que ha ingerido el paciente pelos a veces digamos las heces impactadas los cálculos biliares el meconio en los niños recién nacidos los parásitos y la intosucepción esta es en la que yo no estoy de acuerdo porque en esta aparece más que todo como intramural es como se llama intramural o sea es parte de la de la pared ya la vamos a explicar más adelante pero la intosucepción no se toma en algunos libros como este una etiología intraluminal pero si como una etiología intramural porque porque la intosucepción es la invaginación de un segmento del intestino sobre otro ya lo vamos a también ahí tenemos entonces son las paredes del intestino las que en sí están causando digamos la obstrucción tenemos las neoplasias la estenosis por isquemia los hematomas intramurales las atresias la intosucepción y la enfermedad de Hirschsprung esta enfermedad también digamos no es esta es una ganglionosis digamos de los plexos y entonces el intestino no tiene motilidad realmente no es una masa lo que ha perdido es la inervación ganglional del plexo de Meissner para la motilidad y entonces el intestino no tiene motilidad desde la enfermedad de Hirschsprung entonces digamos en las intramurales tenemos las atresias que son congénitas más que todo en pediatría procesos inflamatorios del intestino la enfermedad de Crohn diverticulitis isquemia por intestinales las estrechezas por isquemia la enteritis por radiación los pacientes que le dan radiación y algunas inducidas por medicamentos pero son bien raros y ahí vienen las extraluminales y las extraluminales tenemos las adherencias las hernias el vólvulo los cuerpos extraños pero que están por fuera los que son los adrenos las prótesis los abscesos intraduminales los páncreas anulares son digamos extraluminales ahora que más de esta diapositiva que es la causa más frecuente aquí tenemos por decir así las dos causas más frecuentes y en el orden que están puestas es como decirles es como aparecen las causas más frecuentes de obstrucción intestinal en el adulto son las adherencias en primer lugar y las hernias en primer lugar la tercera digamos son los los cánceres las neoplasias que aparecen en las intramorales entonces aquí tenemos que las adherencias y las hernias son las dos primeras causas siendo la primera y más importante las adherencias obridas también conocidas como obridas entonces las adherencias pueden ser congénitas las bandas del ar digamos por a veces cuando hay una mal rotación del intestino las posoperatorias y las posinflamatorias las hernias son digamos una hernia porque lo que hace la hernia es que el anillo de la hernia es el que causa la obstrucción digamos sobre el intestino las hernias pueden ser internas o externas externas estamos hablando de la famosa la hernia inguinal la umbilical esas son externas y las internas son aquellas que están dadas digamos en algún caso como hay unas hernias que van al yato de Wieslow hay otras hernias que a veces hay una ruptura de lo que es el mesenterio y se introduce una asa esas son hernias internas que son las dos más frecuentes digamos así que haya una ruptura del mesenterio o una ruptura del epiplón y la del yato de Wieslow que se mete una asa ahí y esas son internas los pólvulos que es una rotación del intestino sobre su propio eje y lo que hacen afectos de masa como los abscesos los páncreas enulares las carcinomatosis endometriosis el embarazo aparece también y el pseudoquiste del páncreas entonces aquí viene ya la parte radiológica que vamos a ver una es importante digamos cuando nosotros estamos evaluando un paciente que mandamos un estudio radiológico definir cuál es el punto de oclusión o al menos la sospecha de dónde estaría el punto de oclusión entonces por estudios radiológicos nosotros podemos determinar cuál es el intestino que se nos está presentando en la imagen hay algunas cosas como supongamos en el intestino delgado ustedes en el intestino grueso en el colon tienen que buscar algo que se le conoce como austras las austras son digamos todos estos pliegues que ustedes ven aquí estos en el dibujo se logra ver ahí todas estas son las austras y en el intestino delgado no lo tiene no tiene austras tiene pliegues internos entonces estas austras se van a cómo se llama a dibujar en una radiografía así son bastante amplias no atravesan toda la luz ya y van a cómo se llama a ser más grandes ustedes ven aquí también aquí se ven las austras entonces este que tenemos en el dibujo a la par este es un vólvulo este es un vólvulo de sigmoide digamos es una rotación del intestino sobre su propio eje algo que deben de tener en cuenta es que en esta parte central van los vasos del colon y por eso es que esto puede sufrir inmediatamente una necrosis esta imagen trasladenla acá y ustedes van a ver esto alrededor y este centro lo van a ver digamos entonces que tenemos a esto se le conoce como imagen en grano de café entonces este es un intestino digamos que está este distendido más que todo por un polvo en el intestino delgado lo que vamos a ver son las válvulas con vivientes son más numerosas bajo en la primera fotografía se logra ver son más pequeñas y algunas atraviesan aún así todo el el diámetro del asa estas son austras de colon en el intestino estas de aquí más que todo son de intestino delgado son más numerosas son más pequeñas y como se llama y atraviesan todo el lumen del asa esto es lo que les decía yo sobre los niveles hidroaéreos vamos a tener la interfase gas líquido todo lo oscuro es radio lucente y lo de abajo es radio opaco así se le conoce digamos entonces vamos a tener que lo de arriba hay gas y lo de abajo es líquido esta también es otra radiografía de intestino delgado vean las austras atravesando todo a esto se le conoce a esta línea gruesa así es por edema por presencia de líquido en la pared del intestino se le conoce como quemosis del intestino o sea como un edema del intestino algo importante es sospechar si hubo una complicación y también a ese paciente se le mandan una radiografía de pie para ver si no se ha perforado si no ha perdido digamos ya por la necrosis y no se ha perforado y si se ha perforado lo que nosotros vamos a ir a buscar es que debajo del diafragma derecho que es este después de la costilla de esta vamos a encontrar una sombra negra eso es gas libre bajo el diafragma derecho eso quiere decir que el paciente ya se perforó ya se complicó y entonces eso es signo de como se llama que el paciente debe pasar a sal inmediatamente este es otro vólvulo este es otro vólvulo le va a gustar hallar la imagen pero si ustedes se van así alrededor van a ver algo redondito como que fuera un globo y en el medio aquí van a ver digamos una una raya blanca entonces el intestino roto todo esto que toda esta raya blanca es líquido y este es el contorno del asa entonces este es el que conoce como imagen en grano de café entonces son también niveles hidroaéreos esta radiografía es la del ilio biliar es bien difícil porque la radiografía no está bien tomada la fotografía pero se lo voy a tratar de explicar un poco lo primero que vamos a encontrar son tres esto se le conoce como la triada radiológica del ilio biliar lo primero que vamos a ver aquí donde está la flecha es que ahí se dibuja el árbol biliar el colé ojo se dibuja el hepático derecho y se dibuja el hepático izquierdo pero a través de gas ¿por qué a través de gas? porque por aquí hay una fístula entre la vesícula y el duodeno entonces pasa gas del duodeno a la vesícula y llena toda la vía de vía biliar de gas a eso se le conoce como neumovilia la otra hallazgo es los hallazgos digamos de obstrucción digamos gas interfaz o sea niveles hidroaéreos distensión de asas niveles hidroaéreos y el otro componente de la triada es la presencia de un cuerpo radiolucente radiopaco a nivel del cuadrante inferior derecho que se trataría de lo que es el cálculo no todos los cálculos son visibles pero digamos en el momento que ustedes están sospechando una triada de ilio biliar tienen que buscarlo porque ahí van a encontrar el cálculo digamos y si es mayor de dos centímetros no ha pasado a través de la válvula entonces la triada sería neumovilia signos de obstrucción intestinal y el cuerpo radiolucente radiopaco a nivel del cuadrante inferior derecho aquí siempre lo que vamos a ver es intestino delgado intestino grueso acompañado también de intestino delgado por acá digamos en obstrucción hay bastante presencia de gas la famosa parte que ustedes tienen que ver no se dibujan los soas porque el gas no deja que se vean los soas en este momento igual aquí gran cantidad de gas aunque no hay nivel hidroaéreo aquí sí hay nivel hidroaéreo y esto blanco que aparece aquí por la pelvis es la presencia del líquido ya fuera digamos fuera del del intestino ya en la cavidad este dibujo digamos el de la derecha el de la izquierda ese es lo que lo que es una invaginación intestinal una introsucepción por eso es que les digo yo que no estoy de acuerdo con la clasificación porque en realidad lo que se introduce es un segmento del intestino sobre el otro y eso causa obstrucción de las paredes porque estas paredes se dematizan y colapsan digamos al otro intestino entonces eso hace que obstruya aparte que al introducirse un segmento sobre el otro vamos a tener el arrastre de los vasos mesentéricos y esto va a sufrir necrosis en determinado momento entonces a esto se le conoce como una introsucepción el componente que queda por dentro se le conoce como introsuceptum y el componente que queda por fuera se le conoce como introsucipient no se pregunta de conocimiento general pero no se pregunta esto es una invaginación las invaginaciones pueden sufrirse ilio-ilion pueden ser ilio-ilion y colo-colónica ya o sea no solo son del ilion sobre el ilion sino que el ilion también irse sobre el colon o el colon el ciego puede irse sobre el mismo colon entonces son ilio-ilion ilio-ilio-ciego o ilio-colónica y colo-colónica esos son los tipos de introsucepciones que podemos tener esta es una abrida lo que ha habido digamos es rotación de la asa y esto ha causado digamos una en determinado momento un cierto grado de isquemia es importante digamos ustedes vienen les he venido diciendo cuáles son las que arrastran o no componente mesentérico porque en algunas más adelante en alguna clasificación sale cuáles son las obstrucciones que tienen mayor morbida o digamos patológicamente por el componente mesentérico el cuadro clínico como les decía lo básico en todo abdomen agudo digamos imagen del tipo obstructivo es el dolor entonces este es un dolor que tiene su propio concepto el dolor cólico que es de inicio digamos leve y que va a incremento hasta llegar a un digamos al clímax le llaman o sea a su máximo dolor y después desaparece es el dolor cólico lo que tiene que tener digamos presente que ese dolor cólico corresponde exactamente al movimiento peristáltico viene la onda peristáltica pasa por la zona isquémica causa dolor y a medida va pasando por la zona isquémica va aumentando el dolor y pasó la zona isquémica el movimiento y desaparece el dolor a ese es lo que se le conoce como dolor tipo cólico y ahí tenemos las náuseas y los vómitos le hicimos referencia al tiempo de evolución al sitio anatómico y para considerarla si es de alta o baja los sinopitales es importante podemos tener taquicardias hipotensionas taquicnea la fiebre hay que tener presente porque un paciente con una obstrucción intestinal que llega con fiebre hay que sospechar que ese paciente se nos puede estar digamos este ya complicando normalmente un paciente con una obstrucción intestinal simple no tiene por qué llevar fiebre otro signo importante es la taquicardia un paciente que llegue taquicárdico hay que sospechar dos cosas o el paciente se deserató por los vómitos y está en hipotensión y como compensatorio está haciendo taquicardia o el paciente ya está entrando en una respuesta inflamatoria o un síndrome séptico y ya es la séptima lo que lo tiene taquicardia entonces eso es importante los dos componentes hay que buscar los signos de deshidratación digamos nosotros el signo de deshidratación no es como lo hacen los pediatras a través del pie y la mucosa seca así no sirve la mucosa seca pero si un paciente tiene respiración oral va a tener la mucosa seca siempre entonces ¿en qué nos pasamos nosotros? en el gasto urinario un paciente a estos pacientes se les coloca sonda y se le ve cuál es la cantidad de gasto urinario si el gasto urinario es abajo los libros de la unidad de cuarentena intensivo dice que debe tener que ser arriba de 0.5 cc por kilogramo hora esto es personal yo lo manejo siempre cuando un paciente está abajo de un cc por kilogramo hora entonces ese paciente ya está entrando en una deshidratación o en una digamos insuficiencia renal aguda por deshidratación entonces aunque los libros le dan aún para los pacientes sumamente críticos le dan 0.5 pero 0.5 cc por kilogramo hora ya es una oliguria muy fuerte ya lo que sigue para abajo es amuro entonces mejor mantener al paciente bien hidratado arriba de 11 cc por kilogramo distensión abdominal hay que tener cuidado porque un paciente con una obstrucción intestinal alta que se descomprime a través de los vómitos normalmente no tiene obstrucción intestinal en cambio un paciente con una obstrucción intestinal baja ya sea del intestino delgado o del como se llama del colon si va a llegar con distensión abdominal y ahí vamos a poder su acar digamos su anillo timpánico y la cantidad de líquido que se encuentra dentro del intestino como se mueve cada vez que se mueve el paciente o que viene la onda peristáltica eso nos va a dar digamos a lo que se le conoce como la ocultación del timbre metálico de tonalita que es lo que le llamamos este el timbre metálico eso es como que son pedacitos de metal los que tiene adentro a la palpación del abdomen el dolor difuso en específico eso es común digamos en el paciente como sea con una obstrucción intestinal simple si un paciente ya no lo estamos explorando lo importante es ver si tiene o no tiene rebote si tiene signo de rebote ese paciente ya está con una peritonitis entonces hay que pasarlo a la sala de operación y en la ocultación lo que les contaba acerca del timbre metálico por la cantidad de líquido que ha retenido y entonces cada vez que se mueve o que viene la onda peristáltica ese líquido se mueve y se ve como que fuera un pedacito de metal que tiene adentro en algunos libros el tacto rectal dicen que no es ¿cómo lo ponen? o sea no es elemental un tacto rectal todos vemos que si la ampolla rectal está vacía el paciente no está obstruido o si el paciente está obstruido y si la ampolla rectal está llena el paciente digamos no está obstruido eso digamos no es elemental porque supuestamente un paciente si fue al baño y desfegó completamente antes de obstruirse la ampolla la va a tener vacía ¿ya? o un paciente que no ha ido al baño después de haberse obstruido la ampolla la va a tener llena o sea no nos saca de nada simplemente nos puede decir si la sangre tiene si la ESS tiene o no tiene sangre si palpamos alguna masa porque puede haber un cáncer en el recto o otra masa pélvica pero la presencia o no de ESS no nos quiere decir que el paciente esté o no esté obstruido entonces en algunos libros y artículos aparece que no es elemental o sea es como decir no 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 contribuye digamos en un 100% aunque sea un examen una parte del examen físico en donde no lo pueden oír yo normalmente digamos trato de no ya por respuesta de no hacerle porque no todo se deja en el otro entonces este de no hacerle el tacto rectal pero si está indicado pero no es elemental en los exámenes de laboratorio digamos vamos a ver la hemoglobina y la hematócratura pueden estar concentrada acuerden si este paciente llega deshidratado entonces quiere decir que hay hemoconcentración nosotros vamos a mandar a un leucorama si el leucorama está abajo de 15.000 pues se sospecha que podría estar digamos en una obstrucción mecánica simple pero si está arriba de 15.000 estamos hablando que ya podría estar en una obstrucción mecánica complicada también la neutrofilia una neutrofilia abajo de 80 pues estamos diciendo que tal vez no sea complicado todavía pero una neutrofilia arriba del 80% estamos diciendo que probablemente ya está complicado como hay vómitos hay pérdida de líquidos a terceros espacios entonces el desequilibrio electrolítico va a estar siempre presente ha perdido ácido clorhídrico por los vómitos pierden grandes cantidades de potasio a través digamos del líquido retenido y entonces eso nos va a quedar un desequilibrio también vamos a tener un desequilibrio ácido base al inicio como les decía por la pérdida de ácido clorhídrico es alcalosis metabólica posteriormente entran en acidosis metabólica porque ya digamos les cuesta respirar por la compresión digamos de los diafragnos por la distensión y ese mismo desequilibrio electrolítico por la desidratación nos va a ser un componente digamos nos va a retener creatinina nos va a retener cuerpo nitrogenado y nos vamos a entrar en una hiperasoemia o sea el paciente está entrando en una insuficiencia renal aguda y ahí viene digamos los hallazgos radiológicos ya los habíamos visto vamos a mandar una serie abdominal una serie abdominal está compuesta digamos de tres tres fotografías digamos así una es del tórax de pie en donde lo que tenemos que ir a ver cómo está el componente neumónico si hay o no hay neumonía porque una de las causas de un hilio un hilio dinámico son las neumonías que hacen reflejo hacia el intestino y entonces se paraliza el intestino la otra cosa es ir a buscar qué es lo que tenemos bajo el diafragma si tenemos como se llama gas libre o no hay gas la otra cosa es ir a buscar del lado izquierdo más que todo a veces si no hay un componente de alguna hernia interna así como lo que sería una hernia de Bostalek o sea una ruptura de diafragma y los intestinos han pasado a la cavidad torácica aunque las hernias de Bostalek son más congénitas pero hay hernias diafragmáticas que son traumáticas que hacen lo mismo simple entonces esa es la digamos la parte de tóra después tenemos una de pie de abdomen una simple de abdomen que se le conoce como simple de abdomen así ántero posterior AP y ahí lo que vamos a ver la presencia o no de niveles hidroaéreos si se ve o no como se llama la línea en los hogas las líneas de grasa como se ven después vamos a tomar una de en decúbito dorsal para ver como se llama si hay presencia o no de líquido en la cavidad para los pacientes que no se pueden parar para que sirve este es para los pacientes que no se pueden parar pacientes ancianitas que no se pueden parar y quieren obtener ustedes una como que estuviera de pie lo que vamos a hacer es tomar una simple de abdomen pero en decúbito lateral entonces en la parte de arriba que no está en el decúbito con la cama se van a formar líneas de gases y aquí te vamos a ver la presencia de niveles hidroaéreos vamos a ver buscar las válvulas conventes que son del intestino delgado las austras colónicas que son bueno del colon vamos a buscar el signo de U invertida o de J invertida y los niveles hidroaéreos el tratamiento digamos primero el régimen peritornial antes era digamos sonda nasogástrica sonda vesical en los pacientes obstruidos casi siempre si vamos a cumplir ese régimen o sea el régimen de la sonda había un dicho que decía sondas y dedos por todos los orificios entonces nosotros digamos vamos a en este paciente lo que vamos a poner una sonda una sonda nasogástrica con el objetivo de descomprimir intraluminalmente el intestino o sea vamos a tratar de que se descomprime el gas porque no todas las no todas las obstrucciones intestinales se operan inmediatamente hay algunas que se les da un manejo médico y a otras un manejo quirúrgico normalmente digamos en el manejo de las bridas que son las más frecuentes nosotros iniciamos si no hay un componente que nos esté indicando una complicación y se maneja como una obstrucción simple entonces a ese paciente lo que hacemos con el régimen peritoneal lo hidratamos y como se llama lo tratamos de descomprimir a veces cuando solo ponerle la sonda hidratarlo el paciente digamos el intestino en su mismo peristaltismo se vuelve a soltar la brida y ya no hay necesidad de operarlo entonces es lo que hacemos ponemos una sonda vesical también para medir la diuresis es importante que este paciente esté bien hidratado entonces cómo vamos a medir la hidratación a través de su diuresis vamos a corregir el desequilibrio hidroelectrolítico uno de los problemas más grandes de los hiloaginámicos es que el paciente entre en hipocalemia o pérdida de potasio entonces cuando nosotros queremos manejar un abdomen agudo obstructivo primero nos aseguramos que todos estos parámetros electrolíticos estén bien que el potasio esté bien más que todo que el calcio esté bien y que el sodio esté bien el cloro también pero importante importante el potasio vamos a hacer evaluación del estado abdominal definir si es quirúrgico o no cómo si tiene o no tiene rebote definir la etiología y la obstrucción la cirugía cambia de una etiología a otra o sea una brida no va a tener el mismo tratamiento que puede tener digamos un paciente por obstrucción neoplásica o un absceso con otro digamos con un pólipo o sea hay que definir porque las técnicas quirúrgicas cambian en cada paciente de acuerdo a la etiología lo que hablábamos definir el estado de gravedad simple o complicado y con todo esto definimos la cirugía si tiene rebote positivo o rebote negativo tratamiento quirúrgico yo creo que aquí digamos la brida la sena todas tienen una técnica desde el inicio digamos si ya se sospechan bridas qué tipo de manía no le vamos a dar desde que ingresa a la emergencia si lo vamos a observar o no lo que sí tienen que tener en cuenta es como una que decían quien describe digamos aparte de de los griegos digamos hipócrates praxágoras también en los años 40 el año el siglo pasado Zacarías Copé hizo el primer libro que corresponde al abdomen agudo y cuando definió digamos él definió el abdomen agudo en cinco tipos en el inflamatorio en el traumático en el vascular en el metabólico y el obstructivo entonces cuando definió todo eso dijo que una obstrucción intestinal no tenía que ver la luz del sol dos veces que está diciendo eso y eso se mantiene todavía es que si nosotros le damos un manejo a una brida médico si lo comenzamos digamos lo más que le podemos dar son dos horas si en doce horas no ha resuelto ese paciente es quirúrgico nunca lo pasamos así digamos de entrada le damos un manejo hidratación y todo eso para ver si nos revierte si nos revierte en menos de él dice doce horas pero no otra vez si le damos hasta veinticuatro de la práctica horas para ver si se revierte de ahí las hernias digamos no es lo mismo una hernia encarcerada que es obstructiva que una hernia estrangulada que es obstructiva normalmente como lema quirúrgico que una hernia se opera en el momento que se descubre entonces las hernias media vez esté encarcerada va para sala y si está estrangulada mucho más va para sala a la hernia no se le da manejo así a ver si se reduce las neoplasias el problema de las neoplasias es que no es lo mismo manejar un colon digamos que intestino delgado que estómago entonces cae en una sub técnicas dependiendo si son resecables o no resecables los vólvulos pues los vólvulos digamos son por la parotomía pero con los vólvulos lo que vamos a hacer primero a 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 distorcerlo o sea o sea a quitarle la rotación y si no hay pérdida de cómo se llama de la calidad de la pared o sea no doble necroses entonces eso eso lo que se hace es existen técnicas como para resecar el mismo colon hacerlo más corto para que no se vuelva enrollar fijarlo a la pared que eso se conoce como pexia del colon o quitarle un pedazo o un segmento de lo que es El mesosigmoide, eso se le conoce como una mesosigmoidoplastilla, entonces porque le quitamos un segmento y queda más corto, entonces ya no se mueve mucho. Realmente ahí el que está operando es el que decide si lo ve fácil o no. Los abscesos es el drenaje, todos los abscesos se van a ir a, como se llama, a drenar. Los cuerpos extraños, pues a retirar el cuerpo extraño, ya sea por vía endoscópica, hoy se usa mucho la vía endoscópica, digamos, para retirar cuerpos extraños, cuando son intraluminales, cuando son intraluminales, la cirugía va. Con lo del iliobiliar, la presencia de cálculo en el intestino, lo que se hace es, se hace una enterotomía. Una enterotomía es que de la válvula iliosecal hacia arriba, unos 30 centímetros arriba, nosotros le hacemos un hoyito al intestino. A través de ese hoyito sacamos el cálculo y lo volvemos a encerrar, a suturar. Esa es una enterotomía solo para sacar el cálculo, se corrige arriba, digamos, lo que es la fístula coalescista o duodeno, porque no va a pasar otro cálculo y va a volver a hacer otra opción. Cuando ya está estrangulada, vamos a tener fiebre, taquicardia, dolor abdominal continuo, el rebote. Entonces, cuando un paciente, con todo esto, y nos llega con silencio abdominal, eso, digamos, es preocupante ya. El silencio abdominal no es algo que ya resolvió, es al revés, el silencio abdominal es algo que ya se complicó más. Es cuando el silencio abdominal les aparece, es cuando el intestino ya cedió, ya no tiene energía, ya está muy isquémico, ya no puede moverse, ya no le llega oxígeno, y entonces por eso ya no se mueve. Entonces, a eso se le conoce como silencio abdominal, no hay peristaltismo. Entonces, eso, digamos, en vez de ser una alegría para alguien que, digamos, que ya no está el dolor tipocólico, esto es al revés. Esto, digamos, es signo de una gravedad, digamos, y entonces el paciente tiene que ser operado. Pero, de ahí, digamos, lo que esperamos es encontrar, lo que les decía, 15.000 de leucocitosis, más una neutrofilia de más del 80%. Estas son las hernias que más se estrangulan, ¿ya? ¿Se acuerdan por qué les venía diciendo sobre el componente mesentérico? La hernia, el vólvulo, la brida y la imaginación. Estos son los signos de viabilidad del intestino. Cuando nosotros pasamos a un intestino, a la parotomía exploradora, y tenemos un intestino con compromiso mesentérico, entonces, y hay cambios de coloración, hay cómo se llama, y vamos a evaluar si ese segmento es, digamos, viable, tiene vida todavía, y puede revertirse. Entonces, nosotros primero lo ganamos en color, la motilidad, que es el intestino, como se llama, el peristaltismo, la pulsación de los vasos. Ahí se ven, digamos, a través de la luz. Se ponen hacia atrás luz y se ven los vasitos que están pulsando. Y el brillo, ¿ya? Normalmente un intestino ya muerto se pone ahí un color más mate, así, con un rosado que tira más a blanco, ¿ya? Pero se mide la coloración que tiene que ser rosada, la motilidad que tiene que moverse, la pulsación de los vasos. Y el brillo, digamos, porque agarran una coloración blanco-mate, siguen y no tienen, normalmente los intestinos, para, digamos, para moverse entre ellos, tienen así cierta, como que fuera vaselinita, digamos, una vaselina o una lamita sobre, de eso lo pierde el intestino que ya está muerto. En cuanto a la etiología más frecuente, como les decía, las bridas del 70 al 80%, ahí viene la hernia y después la neoplasia. Esto es en el adulto. El ilio dinámico, digamos, esto ya no es obstrucción intestinal. Aquí lo que hay es un intestino aragán, digamos, que no quiere moverse para hacer que el, ¿cómo se llama? El contenido intestinal progrese hacia la parte distal. O sea, no mueve lo que es el contenido intraluminal. Tiene una incapacidad. Claro, existen, digamos, algunas condiciones que por las que lo van a, ¿cómo se llama? Le van a dar esa causa, ¿va? Entonces, lo que significa es que la peristalsis es inefectiva o es no propulsiva. O sea, lo que hace es no hacer que avance el contenido intestinal. Puede ser paralítico, digamos, porque puede ser, digamos, también neurógeno, reflejo, como les decía, en las partes, cuando hay compromisos neumáticos, puede ser reflejo. También cuando nosotros tenemos, cuando alguien tiene un cólico renal, del cólico renal les puede dar un hidrodinámico por la severidad del dolor. O metabólico, digamos, aquellos pacientes que son diabéticos, que están en una hiperglicemia y que han hecho alguna descompensación de su glicemia, esos pacientes también pueden tener, digamos, problemas de hilo adinámico. Entonces, el desequilibrio hidroelectrolítico es el más frecuente. Por eso es que nosotros, digamos, en cirugía, parte de la pasada visita es ver cómo se llama, cómo están los electrolitos del paciente posoperados. Porque pueden hacer un hilo, digamos, si no tienen buena corrección de los electrolitos, se van a distender. Entonces, tienen una sutura de intestino, digamos, eso pone en peligro una sutura. Entonces, para evitar las distensiones por desequilibrio, siempre hay que estar pendiente en el posoperatorio de lo que es el potasio, más que todo, que vamos a ver que no hay hipocalemia. Las isqueñas intestinales y los reflejos, digamos, son las otras etiologías. Lo que les decía, digamos, son las remonías. Aquí viene una tabla, digamos, de las partes, digamos, las lesiones en la región medular, los procesos retroperitoneales como hematomas o tumores, el cólico renal, les decía, de esto más que todo, la hipocalemia, de la parte metabólica, la uremia, la cetoacidosis diabética. Ya, esas son más que todo. Los infecciosos, la sepsis, la neumonía, la peritomitis, el herpes zóster, aunque usted, digamos, en la pared abdominal, ese puede dar hiling, el teto y un sobrecrecimiento, digamos, de la colonia bacteriana en el intestino. Ya casi terminé esta clase, digamos, estas son solo unas aplicaciones físicas a lo que es la distensión del intestino. Lo que se supone con la ley de Laplace y Hooke es que, supongamos, nosotros comenzamos a extender un intestino y entonces aquel intestino que sea más ancho se va a romper mucho más rápido que aquel intestino que es más delgado. O sea, si comparamos el ilion contra el ciego, quiere decir que el ciego se va a romper más rápido que el ilion porque llega muy rápido a su pérdida de elasticidad tisular. Ya, entonces, a esto se refiere la ley de Laplace. Un asa con mayor rayo tendrá mayor tensión sobre la pared, por lo que se dilatará más rápido que las asas que tienen menos diámetro. Y cuando esto ejerce presiones iguales en dos asas intestinales de diferente diámetro, aquella de mayor diámetro alcanza su límite de elasticidad más rápido y por eso se rompa. A mayor distensión, más rápido llega a su límite y entonces se desgarra con facilidad. Y aquí pone de ejemplo, digamos, que el ciego normalmente sin ningún problema puede llegar a extenderse de 12 centímetros. 14 centímetros es como una ruptura inminente. O sea, ruptura inminente es que le dan un poquito más, 15, 16 y se rompió. Entonces, el límite del ciego llega más que todo hasta lo que es 12 centímetros. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Sí? Vaya, digamos, depende de la, de la, de la, ¿cómo se llama? De dónde se encuentra la obstrucción, porque una colonoscopía nos va a revisar simplemente desde la válvula heliosecal hasta el ano. O sea, todo lo que es colon. Entonces, si la obstrucción la tenemos arriba, digamos, en yayuno, en hilo, va a estar, o sea, no nos va a sacar de nada. La colonoscopía sirve, digamos, en aquellos pacientes, digamos, con los casos de los válvulos, un válvulo del sigmoide, ¿ya? El que, en donde el intestino rota sobre su propio eje, en ese sí nos va a ayudar. Es más, hay quienes se atreven que para desenrollar ese válvulo hay una técnica a través de la colonoscopía. Lo hacen a través de la colonoscopía para desenrollar el válvulo. Lo único que se ha visto con esa técnica es que tiene que ser alguien de mucha, pero mucha experiencia, porque no es lo mismo rotarlo hacia la izquierda que rotarlo hacia la derecha. Hay que saber hacia dónde va el giro. No sé si me entienden. Porque si le estamos dando como que estuviéramos torciéndolo más, pues entonces el que entra a hacer la colonoscopía tiene que saber hacia dónde va el giro de distorsión. Porque si no lo está comprometiendo más, si lo hace al revés, lo está torciendo más. Pero sí es importante más que todo en los válvulos. O también supongamos en algunos pólipos, digamos, de colon, porque es más que todo en colon, que pueden ser resecados por colonoscopía. No lo sacan enteros, sacan todo, pero lo sacan por pedazos. Hay unas asas, es algo así como decirte, un asa es como que una cuerda de guitarra la dobláramos y en la punta queda una, ¿cómo se llama? A ellos se le conoce como asa. Entonces con eso tratan de quitarle pedazos hasta lo desostruir y después ya agarran el pedículo y lo cortan todo. Digamos, porque normalmente lo que hacen es que esa asa la pasan a través, digamos, meten la cabeza del pólipo ahí, socan el asa, cortan el pólipo desde la raíz, desde el pedículo y se lo traen. Pero cuando es muy grande y está causando obstrucción, le pueden quitar, por decir así, pedacitos, hacerlo más pequeño y después lo quitan. O sea, esas serían las dos condiciones en las que puede ayudarnos una colonoscopía. Y en obstrucciones también, que van a ver ustedes, digamos, aunque ahí casi se hacen manuales. Normalmente, digamos, hoy con prácticas un poco raras, hay quienes llegan con algunas cosas adentro y si no se alcanza, digamos, con la mano, porque hay que sacarlas a veces con la mano, entonces se tratan de sacar por colonoscopía. Pero todo es manejando solo el colon. No sé si contestas. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, y esa que se puede usar, decía, la colonoscopía para un vólvulo. Usted cuando estaba hablando, después de quitar la torsión, que se hacían unas técnicas para que ya en el futuro ya no se volviera a dar. Y si se hace esta distorsión con la colonoscopía, ya no se podrían hacer estas técnicas posteriores. ¿O cómo? No, cómo no, siempre. Lo que pasa es que va. Cuando entra un paciente y alguien logra hacerle la distorsión del vólvulo por colonoscopía, lo que está haciendo es evitarle en ese momento una cirugía para ese momento. ¿Ya me entiendes? Entonces, pero eso no quiere decir que posteriormente el paciente vaya a necesitar, digamos, cirugía. Siempre va a necesitar cirugía de corrección. Porque son, ¿cómo se llama? Sigmoides, más que todo, que es donde se da más, digamos, por, ¿cómo se llama? Tienen, son sigmoides demasiado grandes, muy elongados, muy grandes. Entonces, los sigmoides pueden volver a rotar hacia el mismo es. O sea, hay pacientes que los han metido en 24 horas y otra vez ha vuelto a hacer el vólvulo. Entonces, pero supongamos que hicieron una crontocopía, desrotaron el, ¿cómo se llama? Se llama el vólvulo y no se formó en 24 horas. Pero eso no quiere decir que en seis meses no se le vuelva a hacer. O sea, sí está en peligro de volversele a hacer. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Programar una apexia colónica o una resección del colon, digamos, para hacerlo más pequeño, el sigmoide, para que ya no rote. O sea, el paciente siempre tiene indicado cómo se llama la cirugía porque son un sigmoide demasiado grandes y que tienen la capacidad o el peligro de que vuelvan a enrollarse. O sea, siempre, siempre. Lo que en el momento le está evitando la cirugía, digamos, una cirugía de emergencia. Pero ya después, digamos, un paciente sí se puede pasar. Ya se pasa por video, o sea, una videocopía, se hace la resección del colon, o se hace la resección, o se hace la apexia. Entonces, este... Pero ya de una forma electiva. Ya no de emergencia. Ya con otro cuadro más preparado. Pero sí, o sea, siempre hay que hacérsela. Ok, gracias, doctor. Bueno. Ajá. Max. Ya no hay más. Bueno, yo hago una última pregunta, doctor. Una consulta. En cuanto al enema avaritado como método diagnóstico, ¿qué tan útil es todavía en el sentido de seguridad? Porque sí estaba escuchando de que como que ya no se está ocupando mucho por temas de seguridad del paciente. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos un paciente con una instrucción, normalmente el colon está sumamente dilatado. Yo... Tengo fotografías de un colon que operé que era como un neumático, más grande que un neumático, o sea, de dilatado, así. Más grande que el neumático de una moto, digamos, a 750 o 1000. O sea, una dilatación exagerada. Entonces, cuando a esos colon les meten más presión, el peligro es romperlo por la presión del enema. ¿Y qué es lo que pasa? Si es enema avaritado, ese enema entra a la cavidad abdominal y causa una peritonitis química. ¿Ya? Esa es una de las causas, digamos, en el momento agudo no se hace. ¿Ya? Se puede hacer, digamos, de ahí lo otro es, supongamos, o el problema del paciente son divertículos. Se puede perforar un divertículo por el mismo aumento de la presión. Entonces, sí se usa, pero ya es mucho menos que antes, digamos, a todo esto, así es en enema. Pero hoy no, digamos, porque hay que valorar, digamos, las presiones. Por eso es que, digamos, la última parte de la ley de la frase Huck tiene mucho que ver, porque un colon que ya está dilatado le metes un poquito, tal vez esté en su límite máximo, le metes un poquito más de presión, ahí se perdió toda la capacidad de elasticidad y se rompe. Entonces, en pacientes agudos a menos, porque estamos hablando de obstrucción, ya no se usa, así como de obstrucción intestinal. Pero sí, supongamos en un paciente con una diverticulitis sangrante o una diverticulitis, digamos, una enfermedad diverticular no aguda, que no esté en diverticulitis, sí se puede utilizar, pero ya son, digamos, otras enfermedades, pero para obstrucciones normalmente no están indicadas. Ok, doctor, muchas gracias. Ajá, entonces quedamos. Voy a confirmarles para mañana a ver si les puedo dar la siguiente clase. El examen lo tienen el martes. Ah, miren, esta clase es, es, es como se llama, básico, los elementos, no crean que, es un gran palabrerío, pero no sé, no crean que, digamos, las preguntas van, es sencilla, de la misma presentación de la diapositiva, supongamos que, entre el ABCDE, cuál es el gas más, de más porcentaje e intraluminal, de dónde viene la mayor producción de gas, que me distingue en el ABCDE, una intraluminal o extraluminal o intramural, esas son las preguntas. O sea, si hay algo, no va nada que no se haya dado en la clase. y no son preguntas, digamos, este, astrales. Así es, así es que yo creo que, y esta clase puede salir bien. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, terminamos aquí entonces. Gracias, doctor. Gracias, doctor.